Un saludo muy especial a mi buen amigo, a don Carlitos, don Carlitos Farías, a su señor esposa, a la señora Yoya, a toda la familia. Festejar 50 años de casados, pues es toda una bendición, es todo un privilegio, y sobre todo, compartirlos con sus hijos, con sus nietos, yo creo que es lo más importante, es la mayor riqueza que podemos tener los seres humanos, el saber compartir y vivir en familia. Yo los felicito por ser una excelente familia, porque he tenido la fortuna de tener una buena amistad con don Carlitos, agradecerles de veras en todo lo que vale, que sigan siendo un ejemplo, un ejemplo de familia guanajuatense, que es lo que nos hace fuertes. Una familia de valores, una familia emprendedora, una familia de compromiso, una familia que entiende muy bien que Guanajuato es nuestro hogar, que Guanajuato es nuestra casa, que en León, ustedes juegan un papel muy importante, siendo una familia muy reconocida por la sociedad. Enhorabuena, felicidades de veras, les deseo muchos años más de casados, que sigan llevándola muy bien, que sea como el primer día en que se conocieron, que sigan siendo los novios de siempre, los esposos para siempre. Enhorabuena, felicidades, que Dios los come de bendiciones, les dé mucha salud, les dé mucha prosperidad, y sobre todo que sigan siendo un ejemplo de pilar familiar para Guanajuato, para León. Felicidades de parte de mi esposa María Eugenia, de mis hijos, decirles enhorabuena, éxito y que Dios los bendiga siempre. Felicidades de parte de mi esposa María Eugenia, de mis hijos,